a la gente rd.com dinámico santo señores esta es la situación que se está viviendo en la ciudad de madrid donde ya hay más de la mitad de los infectados más de mil infectados en la comunidad de madrid y la mitad de la muerte han sucedido también en la comunidad de madrid hoy es el primer día del cierre de los colegios en una jordana que durará inicialmente 14 días esto más se hace para evitar que el contagio siga aumentando ya que sabemos que los colegios son un lugar de reproducción de la gripe gran tensión se sienten ayer los supermercados abarrotados a todo el mundo presentándose señores hay que tener mucha calma lo que hay que tener mucha precaución aquí la seguridad la sanidad pública es muy claro es la mejor preparada del mundo creemos que en un mes ya la cosa estará aquí superada pero hoy día es la situación que se ve la gente está muy preocupada no no hay jornada laboral miren la parada como están no hay jornada laboral en los colegios los niños están en las clases durante 14 días iniciando desde hoy desde madrid para agente rd.com informó dinámico santo un día normal las calles vacías casi casi los parques bases los chinos se darán sus puertas La gente está en pánico, parques que normalmente están repletos de personas. Un día como hoy, vacío. Un día como hoy que no hay clases. Y el primer día se sorprendieron las clases. El autobús vacío. Este es el panorama que se está viviendo. Está aquí. En Madrid. Hoy. Así duce la capital de España. Este es el primer día de abstinencia para que los jóvenes vayan a las escuelas. Los colegios están cerrados. Desde hoy hasta el 14 de hoy. Este es el río Madrid Río. Y es la situación. Mi gente de gente. Con gusto llevándole las noticias de aquí desde España. Para que ustedes estén informados minuto a minuto de lo que ocurre. Ya que sabemos que hay una gran cantidad de dominicanos aquí en España. Y sus familiares de Santo Domingo se preocupan. Por ello, miren la calle. Es una plaza que normalmente está llena siempre de personas. Llena de personas. Y miren cómo se ve hoy día. La gran preocupación entre la población. Se está evitando de salir a la calle. Como forma de prevención. Allá con Dómini. En forma de prevención. Esta es la plaza Legasti. Un lugar céntrico. Porque aquí está el Matadero Río. Madrid. El Centro Cultural. El Matadero. Que también está. Miren cuántas tazitas hay. En un día normal. La parada del taxi está con uno o dos tazitas. O cinco lo máximo. ¿Vieron cuántas hay ahí? Y ya llegamos a nuestro destino. Este es el Matadero. Y el Centro. Un Centro Cultural. Este es el Matadero. Un Centro Cultural. Donde regularmente viene mucha gente a distraerse. No enfocamos hacia abajo porque aquí no se puede enfocar a las personas. Es prohibido por la ley. Esperen allá. La parada del taxi. ¿Cuántas tazitas hay? Todo parado. Mi gente, para agente. Seguiremos informando. Seguiremos informando.